Que el Señor les bendiga queridos amigos, queridos hermanos, bienvenidos una vez más aquí a Ciber Saulo, este es su canal en donde hablamos de Biblia, teología y compartimos cualquier contenido que pueda ser de edificación para la vida cristiana. Como en esta ocasión que quería comentarles algo, hace unos días atrás, no sé, una o dos semanas atrás, compartí en mis historias de Instagram un enlace hacia un video de mi canal de YouTube, pero mi canal personal, yo tengo otro canal que se llama Hugo Vázquez Personal, donde comparto temas personales más que estudios bíblicos o de teología como lo hago aquí. Pero en ese video yo estaba compartiendo un pequeño testimonio de mi vida y de mi experiencia con el tema de la depresión. Lo que me pareció interesante es que después de haber compartido ese enlace en las historias de Instagram, muchos hermanos, muchos hermanos me escribieron de alguna forma agradeciéndome por el testimonio y contándome cómo en ocasiones en sus iglesias o con otros cristianos, se habían sentido culpables y en ocasiones incluso les habían hecho sentir culpables por el hecho de atravesar esto de la depresión. Y bueno, me di cuenta que es un tema que hay que tratarlo, entonces lo que voy a hacer hoy es que les voy a compartir el mismo video que lo grabé creo que hace unos dos años, como les digo está en el canal personal, pero quiero dejarlos también aquí en este canal porque tal vez puede ayudar a alguien más. Entonces, a continuación les dejo ese video. En el video anterior les había comentado un poquito acerca de cómo llegué a ser cristiano, cuál fue mi testimonio, por qué llegué a la iglesia y cómo me decidí por Jesús. Esto sucedió hace aproximadamente 20 años atrás y yo también tenía 20 años en ese tiempo. Cuando comenzó mi vida cristiano pues todo era muy bien, les había comentado que antes de eso yo no tenía, no encontraba sentido a la vida, estaba atrapado en este vicio del alcoholismo y sí, todo estaba muy mal, no encontraba un propósito. Conocí a Jesús, conocí a Jesús, conocí el cristianismo, me dediqué a aprender más de Dios, a conocer la Biblia y todo cambió. En realidad encontré un sentido a la vida, encontré ganas de vivir, ganas de hacer las cosas, como les comenté fue relativamente fácil dejar el alcohol. También les comenté que me di cuenta que había muchas otras cosas en la vida que tenía que cambiar, en el corazón, a veces el resentimiento, los malos pensamientos, cosas por el estilo. Entonces, sí, pero en realidad todo iba muy bien. Pero una de las cosas que yo les comenté en el video anterior fue también el tema de la depresión. Y yo pensaba que al ser cristiano esto también se iba a ir y lastimosamente no fue así. Y fue para mí un golpe muy grande cuando, aún a pesar de ser cristiano, había momentos en los que me deprimía. Y me deprimía mucho, como que todo se ponía oscuro, veía el panorama oscuro, perdía nuevamente esas ganas de vivir. En mi mente conocía y sabía racionalmente que Dios está conmigo, que tengo un Dios bueno, que hay muchas promesas en la Biblia, que Dios puede ser mi fortaleza. Pero aún así había momentos que tenía depresión, y depresión muy fuerte. Conversaba con mi pastor en ese tiempo, una persona que hasta hoy aprecio mucho porque marcó mucho de mi vida cristiana. Pero me ayudaba, él hacía lo posible por darme ánimo y estar conmigo y acompañarme en este proceso. Sin embargo, eran momentos muy duros. Aún así, aún a pesar de eso, yo salía de estos momentos y continuaba con ánimo las cosas. Incluso mi pasión por las cosas de Dios cada vez crecía un poco más, que en algún momento tomé la decisión incluso de estudiar teología. Y para ese tiempo yo estaba estudiando ingeniería en sistemas en la universidad, estaba ya como en cuarto semestre. Pero era tanta la pasión que tenía por cada vez aprender más de Dios, que decidí estudiar teología. En algún momento hasta mi pastor me decía, piénsalo bien, no vas a dejar la otra carrera así tan radicalmente. Y en tan poco tiempo que tenía de cristiano, tal vez debía pensarlo mejor. Pero en realidad no me arrepiento, aunque ya les dejé de contar qué ha pasado después. Pero bueno, sí decidí estudiar teología. Me cambié a la facultad de teología porque estaba estudiando en una universidad cristiana que tenía la facultad de teología. Y entonces empecé a estudiar, me involucré mucho más en el conocimiento de Dios. Sin embargo, el problema de la depresión seguía ahí. Y seguía apareciendo en algunos momentos y a veces no lo entendía, no sabía qué pasaba. No entendía por qué, siendo cristiano, comprometido con Dios, estudiando teología, con miras a un ministerio, seguía teniendo estos momentos de depresión. Y en alguna vez fue tanto la situación que me animé a consultar, primero con un psicólogo y después con un médico psiquiatra, quien me enseñó un poquito más acerca de lo que esto significaba. Y yo también empecé a estudiar, a consultar un poco más esto. Y me di cuenta que la depresión también puede ser una enfermedad muchas veces en la vida. Y esto es importante considerarlo porque pensamos o confundimos lo que es una depresión con lo que es una tristeza nada más. Y pensamos que solo estamos tristes por algo. Pero depresión es algo mucho más profundo que incluso puede tener causas endógenas. Cuando digo endógenas me refiero a causas tal vez biológicas por neurotransmisores que a veces no están funcionando bien y que no necesariamente tienen que ver con causas exógenas, es decir, con cosas de la vida, sino a veces es algo endógeno. Entonces es una enfermedad y es una enfermedad que hay que tratarla. Entonces en algún momento de la vida yo tomé medicamento, empecé a tomar medicamentos para tratar la depresión. Y obviamente eso me ayudó a salir adelante. Esto que les estoy contando en realidad es algo que no se lo he contado a muchas personas, casi nadie, son pocas personas que saben esto en realidad. Y yo ahora lo estoy haciendo por YouTube, así públicamente, porque pienso que es importante compartirlo. Una, por un lado, cuando somos líderes cristianos, en mi experiencia como pastor, esto me ha servido mucho. A veces debemos conocer que existe este tema de la depresión y muchas veces queremos dar soluciones muy fáciles cuando alguien está pasando por una depresión. Incluso pienso que como pastores deberíamos estar capacitados para saber identificar si es que es una tristeza por las cosas de la vida o en realidad la persona tiene depresión para saber orientar de mejor manera. Porque no es tan fácil como decirle a alguien, ore, lea la Biblia, darle unos dos o tres versículos donde se hable de que Dios es nuestra fortaleza y todo eso. A veces no es tan fácil. Y yo creo que la Biblia mismo nos enseña que no es tan fácil. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él dice lloren con los que lloran y alégrense con los que se alegran. Y a veces nosotros entendemos mal y queremos alegrar a los que lloran. Y eso no dice la Biblia, dice lloren con los que lloran. O sea, acompañen en su dolor. A veces no hay respuestas fáciles. A veces no sacamos nada diciendo, dando versículos. Pero lo que sí podemos hacer es acompañar a esa persona. Hacerle saber que estamos ahí. Y eso es lo que yo recibí en ese tiempo. Como decía de mi pastor, de buenos amigos que tuve en ese tiempo en el ministerio que estuve. El primer ministerio que estuve en la iglesia fue en la alabanza. Entonces, tuve ahí buenos amigos con quien podía compartir esto y quienes estuvieron a mi lado. Entonces, sí, eso es algo que debemos aprender tanto como líderes cuando estamos pastoreando, liderando. Es algo que a mí me ha servido en el ministerio. Y también como cristianos mismos. Porque a veces nos enfrentamos o nos encontramos con otros hermanos que están pasando por situaciones así. También entre cristianos tenemos que aprender a acompañarnos en esa situación. Y no juzgar. Eso es lo peor. Porque lo peor que podemos hacer es decirle a alguien que un cristiano no debe deprimirse. Que un cristiano no debe estar triste. Cuando eso no es verdad. El mismo Jesús pasó momentos de aflicción y de tristeza. Entonces, nosotros cómo podemos decirle a alguien, eres cristiano, siempre tienes que estar gozoso. Eso es una mentira. Y es algo que puede causar frustración. En las personas. Entonces, es por eso que yo quería contar este testimonio. Y sí, es por eso que quería hacer también este canal. Entonces, gracias a Dios, yo he podido salir siempre en medio de todo esto. No quiero decir que lo he superado totalmente. Pero gracias a Dios, he podido incluso ejercer mi ministerio como pastor, como líder. En medio de, aún enfrentándome todavía con momentos así. Pero ahí está la gracia de Dios, como Dios le dijo a Pablo, bástate de mi gracia. Así lo he sentido yo muchas veces. Es la gracia de Dios la que me ha ayudado incluso a enfrentar estos momentos. Y como les dije, casi nadie lo ha sabido porque, gracias a Dios, no me ha inhabilitado para seguir haciendo su obra. Más bien me ha ayudado para poder comprender a personas que atraviesan por esto. Bien, eso quería contarles en este video. Bueno, este fue mi testimonio. Como les había dicho, este tema de la depresión me parece algo importante. Y para tratarlo incluso en las iglesias, entre cristianos. Me pongo a su disposición. Estoy para servirles. Como les había comentado en unos videos anteriores, en mis estudios que tuve de psicología, el tema de la depresión y la ansiedad ha sido algo en lo que me he especializado precisamente también en parte por mi experiencia. Entonces también estoy a sus órdenes. Si alguien quiere conectarse, contactarse conmigo, pueden dejarme algún comentario. O ya saben, en la página web todoteos.com también hay un enlace a mi WhatsApp. Tengo también un canal aquí en YouTube donde hablo solamente de psicología. Se llama Psicólogo Hugo Vásquez. También pueden buscar ese canal. Pero más estoy en el Instagram. En Instagram también pueden buscar Psicólogo Hugo Vásquez. Y ahí me pueden encontrar todos los días. Igual les voy a dejar los enlaces en la descripción de este video. Y nada, si quieren tratar más temas similares, pueden también dejarme una recomendación. Y ya saben, les dejo por aquí un video que YouTube piensa que les puede gustar. Y por aquí un enlace para que se suscriban al canal si alguien está aquí por primera vez. Gracias. Que el Señor les bendiga.